Hició la tercera división, yo le propuse al gerente de esos años que hiciéramos un equipo netamente morelense. De 133 equipos que tenía la Liga Cañera, los mandé citar a los tres mejores jugadores de cada equipo y en tres meses me quedé con 20 más o menos. Entre 15 y 16 años se denominó Zapata. No tenía ningún sueldo ni nada, ningún premio por ganar absolutamente nada y fue campeón, es decir, ascendió a segunda división en ese primer año. Todos eran morelenses. Esa yo creo que es una también de mis satisfacciones muy agradables. Al salir de Zacatepec, la única relación que teníamos en México era Guillermo Cañedo, el que de alguna forma ya se había venido a la América. Sabiendo que no había fuerzas básicas en la América, bien estructuradas, vine a México y le propuse a Guillermo Cañedo que lo que había yo hecho con un equipo de tercera división allá con 133 equipos y sacar un grupo que fue campeón de 16 años, lo hiciéramos en la América y aceptó y me nombró jefe de fuerzas básicas de la América. Supe que había un personaje en Pumas que se llama Renato Cesarini y alguien me dijo, tiene un frontón. Es un frontón especializado en la enseñanza de técnica individual. Los grandes jugadores en el mundo piensan que la técnica individual puede ser el 85-90% del éxito de un futbolista y este es un procedimiento que seguro es el más rápido en el mundo porque en un rectángulo se le pueden pegar 50, 60, 70 veces por un minuto y al cabo de un entrenamiento de 40-42 minutos ese golpeo, ese cabeceo en pelotas colgantes partidos aquí en cancha reducida de 4 contra 4 jugando de una determinada manera con pases cortos, precisos, etc. Un chico puede pegarle en un entrenamiento de 40-42 minutos de 800 a 1500 veces. Eso no se puede hacer jamás en una cancha abierta. Eso yo quería hacerlo en el América y le dije a Cañedo yo quiero hacer esto y estuve en fuerzas básicas pero yendo a ver a Pumas. Me propusieron ser entrenador. Me fui a Zacatepec tres años. Regresé a la América en otra posición pero ahí me llamó Guillermo Cañedo. Previo a esa llamada yo había platicado en Toluca con don Emesio Díez, el presidente y quería que en 1969 cuando Nacho Trader ya se iba a incorporar a la selección mexicana para el Mundial de 70, yo me quedara de entrenador en el Toluca. Ya habiendo hablado de todo, de condiciones y demás y a punto de irme a Toluca ese día en la mañana una hora antes llega un emisario y me dice, Cañedo te quiere ver. Me siento y me dice, quiero que vengas de secretario técnico. Digo, no sé qué, no sé qué, qué sea eso. Todos los clubes tienen un presidente. Jerárquicamente sigue un secretario técnico y abajo de él, entrenador y todos los equipos. A mí no me convencía porque yo quería seguir siendo entrenador. Se lo mencioné a Cañedo y entonces me sacó un buen recurso de hablar de amistad y de cosas así. Y me quedé, ya no fui a Toluca ese día y me comprometí a estar un año en América como secretario técnico con funciones que yo no conocía. Tienes que contratar al entrenador, a los jugadores, partidos internacionales, la organización del club, todo. Tenía un ojo para escoger jugadores impresionante. Él siempre trajo a los jugadores que brillaron y que le dieron mucho al club. Eso es lo que te da también, yo creo, el que tú haber jugado fútbol. O sea, el que conozcas. Pero eso es un talento muy, muy especial. La primera reunión que tuve con Cañedo me dice, ¿qué harías en este club para cambiarlo? Le quitar a todos. Todos tienen de 30 años para arriba y no están en su mejor momento. Pachito se vuelve el scout, el buscador de los jugadores extranjeros de la América. Nacho se vuelve técnico. Cañedo se vuelve presidente de la federación. Un equipo totalmente armado y de pronto centro lantero no había. Y me dice Cañedo, dice, ¿y Borja? Digo, no lo vende. Borja es invendible. Es el ídolo universitario. Pero Cañedo dentro de su especialidad, todo lo que parece que no se puede hacer, él encontró siempre cómo hacerlo. Me dice Cañedo, ya tenemos a Borja. Y llega a la América en el que indudablemente va a tener su mejor época como futbolista. Es triple campeón goleador. Era cuando la América no tenía cantera. Su cantera no era buena. Y empezó a buscar jugadores de talento mexicano. Y se empezaron a hacer las fuerzas básicas. Se acercó a mi hermano y a mí para invitarnos a hacer prueba en América, para ver si nos quedábamos en la reserva profesional. Entonces creo que ese legado, la formación, la importancia de darle oportunidad al medio mexicano de que sí hay jugadores mexicanos. A mí me da mucho poder quedar tanto extranjero o malo, cuando sí hay muchos chicos mexicanos que tienen la posibilidad de salir adelante. Y creo que ese es el legado máximo de Europa. Tener un equipo de una base mexicana nacida en el nido, porque ahora es nido aquí, no es cantera. A ver si producimos jugadores que no hagan lo que ahora estamos enfrente de la portería y nos falla la definición. Después de regresar de sus viajes, me decía, bueno, ¿y por qué tardas tanto? ¿Cómo es posible? ¿Es tan difícil buscar un jugador? No es tan difícil a veces conseguirlo. Se puede conseguir el jugador. Sin embargo, está en función también de la cuestión económica. Y otra que es muy importante, digo, ¿cuál es? Dice que llego a conocer a veces hasta su abuelita del jugador. Podría ser un excelente jugador, pero si su vida personal era un desorden, eso no iba a funcionar. Él conoció a mi familia también, a mi mamá, y platicaba que él se arrepentía, se arrepentía de no haberme retenido en América. Yo fui a América en 69 y yo debuté en 72 en Cruz Azul. Fue una etapa de falta de atención a nivel familiar. Creo que en eso sí el fútbol me cobró una factura. Alguna vez, alguna de mis hijas me dice, oye, papá, dice, en la escuela todos los niños se van de vacaciones. Dice, yo tengo siete años y nunca hemos salido. Estaba yo más en América que en mi casa. Después de que me retiré de aquí, jubilado de América hace diez años, once años, juré que no volvería yo a salir del país ni a hacer ningún viaje foráneo para intentar recuperar para mi familia todo ese tiempo que no estuve con ellos. Y hasta la fecha lo cumplí. Y ahora es un respeto a esos días. Ni que yo le haga ningún compromiso ni con los muchachos. Nadie no acepta los fines de semana. Ya lo considera sagrado en un aspecto de convivencia familiar. Con mis nietos, que son siete, yo creo que les estoy dando aquello que me faltó darles a mis hijos porque ahora tengo tiempo. Ahora lo está disfrutando mucho. En fútbol no lo puedo dejar, pero hago unas quinielas sensacionales los sábados y domingos con toda mi familia que ha crecido. Y en la casa me la paso mejor que en cualquier estadio. Y los domingos son y siguen siendo de fútbol. Y los domingos son y siguen siendo de fútbol. Y los domingos son y siguen siendo de fútbol.